En este vídeo voy a exponer las zonas topográficas de las esófagopatías, pero realmente va a ser una introducción a los casos de esófago que iremos viendo en adelante. Como podemos leer en el artículo, en la iridología de reflejo múltiple hemos ubicado las zonas topográficas de las alteraciones del esófago entre los 176º y 181º, abarcando las coronas 4, 5 y 6. Hay que reconocer que es una de las posiciones más fáciles de ubicar. Los signos iridianos que se manifiesten van a depender de la alteración que los ha proyectado. Esto lo iré exponiendo en otros casos, pero si alguien está interesado en profundizar, lo puede encontrar en nuestro libro Principios y fundamentos de la iridología de reflejo múltiple en las páginas 303 a 306. Bien, centrándome en el caso que mostramos en la web, podemos observar los iris de una mujer de 29 años. En la zona topográfica indicada, o sea, entre los 176 y 181º, apreciamos una laguna alargada que abarca totalmente la zona topográfica del esófago, cogiendo las coronas 4, 5 y 6. Se nota que la laguna tiene relieve por la cronicidad de la esófagopatía. En este caso, he querido aprovechar y marcar con un cuadrado verde un signo transversal que atravese la zona topográfica del apéndice, que iremos estudiando con mayor detalle en otros casos. Como he comentado otras veces, si quieren descargarse este artículo en PDF, no tienen más que ir a la parte inferior de la web y clicar en la descarga. Un saludo cordial, que tengan un buen día. Hasta luego.